... Bueno para toda la gente de Oxnard, bienvenidos, buenas noches, les vamos a acceder en el video... Listo, usted me dice, señor, a qué horas y en ese momento... ¿Listos? ¿Todos listos? Esto dice Chum Rumba Buena, ¡vámonos! Chui, rumba buena, presenta... Rumba Daniel, Daniel... la rumba a cualquiera lo lleva a la rumba a cualquiera lo lleva a la rumba a la Rumba a La rumba no quiere pasar para la rueda, no hay dolor, la rumba se te quita, ya la fui yo que adoré. Cuando suena la gente se rumba, quiere amar el cartón, pa, que rizo bailar a perro, cuando a tus patas se abraza. En el ventano de la rumba, no quiere pasar para tu mano. En el ventano de la rumba, no quiere amar el cartón, pa, que rizo bailar a perro, cuando a tus patas se abraza. En el ventano de la rumba, no quiere pasar para tu mano. En el ventano de la rumba, no quiere pasar para tu mano. Y su pareja, performer. Un chiquito para el chul. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a mandar saludos a toda la gente que terminó.